Dijemos al menos flores. Soy un progreso económico. ¿Cómo se lo hará? En el día de hoy, el Brexit. Amigos de MexNews, hoy hablaremos sobre la consulta de revocación de mandato. ¿Ustedes han escuchado sobre esto? ¿Saben qué es? ¿En qué consiste? ¿Cuándo se va a realizar? ¿Cuál es su objetivo? Bien, para eso se encuentra con nosotros José Roberto Ruiz, el ex consejero del Instituto Nacional Electoral y nos va a platicar todos los detalles. Bienvenido, José Roberto. Bien, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Un placer que esté con nosotros. Platíquenos, ¿qué es la revocación de mandato? ¿En qué consiste? Bueno, es una figura de democracia participativa o directa que se legisló en nuestro país, en México, en diciembre de 2019 a nivel constitucional y el año pasado, en septiembre, se expidió ya la ley federal de revocación de mandato que detalla algunos aspectos. Y esta figura consiste en preguntarle a las y los ciudadanos si están de acuerdo que se le revoque el mandato por pérdida de confianza, en este caso al presidente electo que tenemos hoy por hoy en funciones. Esa figura es una novedad de nuestro país en ese sentido y para el Instituto Nacional Electoral también se trata de trabajos inéditos que tenemos que desarrollar. A menos de dos meses estaría ya celebrando este ejercicio. Será el próximo domingo 10 de abril, desde las 8 de la mañana podrán las y los ciudadanos acudir a su casilla. Ok, ¿cuál va a ser la pregunta que vamos a poder encontrar en la boleta? ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presencia de la República hasta que termine su periodo? Las y los ciudadanos van a encontrar dos opciones para marcar una de ellas. La primera opción dice que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza. La otra opción dice que siga en la presencia de la República. Es posible que alguna ciudadanía decidiera anular su papeleta. Entonces sería esa una tercera opción que estaremos contabilizando. Ese mismo domingo 10 pensamos tener un conteo rápido que dé unos resultados en manera de rangos y también hacer los cómputos desde ese día para que a más tardar el próximo, el lunes 11 de abril, demos resultados oficiales. ¿Por qué es importante que nosotros los ciudadanos participemos en este ejercicio democrático nuevo en México? Por una razón poderosísima, Mariana, que es que la ciudadanía la debemos de ejercer siempre, de forma permanente, no únicamente para las elecciones, para elegir a las y los gobernantes, porque eso es una pequeña partita de nuestras responsabilidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!